¿Dónde están esos rocíos que los tiempos se llevaron? Que los tiempos se llevaron, ¿dónde están esos rocíos? Que los tiempos se llevaron, ¿dónde están esos rocíos que los tiempos se llevaron? Que los tiempos se llevaron, esos rocíos antiguos, solo con bestias y carros, ¿Dónde quedó la pureza de los caminos de antaño? ¿Dónde están esos rocíos que me enseñaron de niño, de dejeza y de raya? Ni los pinos son los mismos detrás de las alambradas. ¿Dónde están esos rocíos que los tiempos se llevaron, dejeza y de raya? ¿Dónde están esos rocíos que los tiempos se llevaron, dejeza y de raya? Paloma de Sevilla, que estuvo por los cielos. Un día con Velázquez y Murillo, posando de modelo. Posando de modelo, Valdez y Zulfarán en un retablo, pintaron su alto vuelo. Me adice una paloma de Sevilla que estuvo por los cielos. Paloma, si yo tuviera tus alas de terciopelo y tu pico de cristal, nos traía Sevilla de nuevo si contigo pudiera volar. Soy creador de mi destino, solo yo puedo bailar mi canción. Nadie puede escribir mi historia, ni se huella de mi camino, ni sabe cómo quiere mi corazón. Vengo del calor de la tierra, donde surcaron mis hermanos, entre claros y tormentas. Yo crecí en los sembrados, junto a la arau y a mi yegua. Yo soy hijo del surco, soy sudor de la tierra, creador para soñar, soy polvo de estrellas. Yo soy ola en la arena, soy fuego en el amor. Dime, niña, cuál es tu puerta, con qué llave abrí tu corazón. Yo soy hijo del surco, soy sudor de la tierra, creador para soñar, soy polvo de estrellas. Yo soy ola en la arena, soy fuego en el amor. Dime, niña, cuál es tu puerta, con qué llave abrí tu corazón. Yo soy el sol. Dime, niña, cuál es tu puerta, con qué llave abrí tu corazón. Con mi perra perdiguera yo voy cazando a la mano Yo voy cazando a la mano con mi perra perdiguera Yo voy cazando a la mano Con mi perra perdiguera yo voy cazando a la mano Yo voy cazando a la mano Codos, mierdas, rastrojeras El conejo en el bajano Y unas coprillas camperas Por la mañana temprano Con qué poco soy feliz Ni más lujo ni dinero Que el canto de una perdiz Que torquenace campero Es campero hasta morir Una cigüeña canida Arriba del campanario Arriba del campanario La cigüeña canida Arriba del campanario Con la hermandad de la Puebla Barrocillo todos los años Barrocillo todos los años Cuando escucha los cohetes Levanta el vuelo despacio Porque sabe que la Virgen La espera en su santuario La cigüeña cigarrera Se deja por vez primera Una semana de nido Porque se va con la vuelta Al camino del rocío Málaga canta ahora Desde la sierra hasta el mar La clara luz de tu aurora Te da un color sin igual Con rumor de caracola Málaga y verdía Besan tus playas a las olas Parecen batas de cola Con volantes de espuma y sal Calle Lario y Sinita Hay barrio de la Merced El Libona, la Goleta El Palo y el Perse Viva Málaga entera Viva Málaga y Olé Serrana y Marinera Tan bonita y postinera Que enamora quien la ve Calle Lario y Sinita Hay barrio de la Merced El Libona, la Goleta El Palo y el Perse Viva Málaga entera Viva Málaga y Olé Serrana y Marinera Tan bonita y postinera Que enamora quien la ve Que vientos solanos Gitana, gitana Te alejo de mí Te alejo de mí Que vientos solanos Gitana, gitana Te alejo de mí Que vientos solanos Gitana, gitana Te alejo de mí Te alejo de mí Y qué pesadilla de noche tan fría, que vivo sin ti Y qué pesadilla de noche tan fría, que vivo sin ti Malas puñas la le den, gitana, gitana mía Malas puñas la le den, a una botella vacía y a una cama sin mujer No le sé cuenta a la sola que lo mismo va que viene No le sé cuenta a la sola que lo mismo va que viene Como amores de verano llegan, se van y no vuelven La sola nunca se queda, siempre va de playa a playa Lo mismo que esos amores siempre va soltando amarrar Dejarme solo, como una vieja barquilla parada sin oleaje Sin amores de mentira, cala, deriva, me arratre Dejarme solo, como una vieja barquilla parada sin oleaje Sin amores de mentira, cala, deriva, me arratre Cuando viva el presente, no mire atrás No mire atrás, cuando viva el presente, no mire atrás No mire atrás, que solo verás miedo y a la soledad Fórmate de valores y a caminar Busca el amor, no pares de buscar dentro de ti Así te conocerá y podrás ser feliz